Hola, bienvenidos a Kikin te aconseja. ¿Alguna vez te ha pasado que sientes que eres una persona aburrida o que las demás personas te han llamado que eres aburrido? ¿Que eres una persona introvertida, que te gusta estar solo y los temas de conversación de las demás personas te parecen súper aburridos? ¿O todos los miles de programas de televisión, series, películas, música, incluso algunos videos de internet que encontramos que nos hablan acerca de que ser introvertido está mal y para encajar con la sociedad debemos de ser extrovertidos? Pues de esto hablaremos en este video, así que sin más que decir, comencemos. Primero que nada, quiero preguntarte algo. ¿Crees que eres una persona aburrida y para ti qué es ser una persona aburrida? ¿Qué es aburrido para ti? Pues al menos para mí y en mi caso yo te puedo decir que una persona aburrida es una persona que no tiene un camino de lo que te quiere hablar. Una persona que no tiene un diálogo tan importante y habla de cosas tontas o no habla de cosas interesantes acerca de la vida. Supongo yo que tú y yo tenemos diferente percepción de lo que es aburrido y a este punto es a lo que vamos. Y aquí es donde entra y se encamina lo aburrido. Lo aburrido depende más que nada de lo que opine la gente. Una persona puede pensar que algo aburrido es platicar acerca de comida, otra persona es aburrido platicar de cine. Todo depende de la percepción que tenga esa persona acerca de lo aburrido. Llegando a entender que no existen las personas aburridas. Solamente existen las personas que tienen una diferente percepción de lo que es entretenido. Así que no, no existimos las personas aburridas. Solo existen las personas que no sabemos expresarnos bien en una plática, que nos cuesta trabajo enfatizar acerca de lo que queremos expresar o simplemente no sabemos hacerlo. Y aquí es donde entra este punto. Lo que tenemos que hacer para tener una plática más amena, para posibilitarnos más el poder hablar con la gente, es el hecho de saber temas sociales. Ponerte a leer libros, escuchar música que esté en tendencia, hablar con personas que hablen de la tendencia, para que de esta manera tengas más motivos o más factores de plática que puedas hacer cuando platicas con una persona. Y ahora retomaremos algo de lo que hablamos al principio del video, el ser introvertido y cómo está mal visto por la sociedad. Las personas introvertidas son las personas que no intentan socializar con las personas. Les parece mucho mejor y mucho más tranquilo estar en los momentos de soledad y aprovechan mucho más estos momentos. Sociedad lo ve mal y lo vemos mucho en películas, series de televisión, en las cuales siempre una persona es introvertida al inicio y al final se vuelve una persona extrovertida y así es como logra volverse popular o tener más amigos. Y llegamos al punto que yo he visto en varios foros de internet, en varias aplicaciones, en varios videos en los cuales se menciona que para poder socializar con la gente y no ser aburrido necesitas dejar de ser introvertido. Y ahí es donde está el punto negativo en el cual quiero enfatizar. Se tiene en cuenta que las personas que son introvertidas o que somos introvertidas somos personas las cuales nos cuesta mucho trabajo socializar con la gente por el simple hecho de que somos aburridos o que está mal ser introvertido porque para ser felices necesitamos socializar con la demás gente y eso no está bien. No está mal que no te guste socializar con la gente, que no te guste salir a pasear, que no te guste estar con las demás personas y te guste más estar solo, convivir contigo mismo. Eso no está mal, está muy bien. Lo que sí estaría mal es tener demasiada timidez o tener fobia social, que de eso hablaremos en próximos videos, pero dando un enfatismo más normal podríamos decir que una persona que tiene timidez realmente sí quiere convivir con el resto de las personas, pero no puede, no sabe cómo hacerlo. Y ahí es donde entra ese enojo o esa molestia que ellos tienen. Pero nosotros las personas que somos introvertidas, por otro lado, no queremos entrar en los círculos sociales. No nos sentimos incómodos hablando con la gente. Si yo quiero puedo hablar con una persona, pero no lo quiero hacer. Y esa es la gran diferencia. Por lo que si una persona te dice que eres aburrido por ser introvertido, enséñales este video y demuéstrales que no. Una persona introvertida no está mal. Lo que está mal es que la sociedad vea a una persona introvertida como algo aburrido. Porque podrán decir que somos aburridos, pero como te lo dije al inicio, el aburrimiento es relativo. Las personas deciden qué es lo que se les hace aburrido. No es que tú seas aburrido, es que no has encontrado a las personas adecuadas que convivan y acepten tu forma de conversar, de hablar, de expresarte o de estar con esas personas. Así que sí, no eres aburrido, no soy aburrido, no existimos las personas aburridas. Solamente existen las diferentes percepciones de lo que es entretenido. Así que, sin más que decir, nos vemos en próximos videos. Adiós. No te vayas sin suscribirte, darle like y compartir este video. Aquí te estaré dejando otras recomendaciones de videos para que te las pases y las veas. Adiós.